Seguimos en este lunes de Trendeando con mucha energía y mucha información y vamos a hablar ahora de los premios Billboard que se celebraron ayer en la ciudad de Las Vegas. Y yo les voy a decir que después de ver todo ese show espectacular, para mí la gran sensación de la noche fue Britney Spears. Yo no sé qué opinan. No, no, para ti fue lo mejor Britney Spears. Sí, para mí fue lo mejor de la noche. No lo puedo creer. ¿Es serio? ¿Para ti? No, para ti que fue. No, estás echando broma. Dime, esa es mi omitre opinión. Vamos a hablar primero de lo mejor. Sí, ¿cuál fue para ti mejor? ¿Es lo mejor o lo peor? Lo mejor. Ok, lo mejor. ¿Qué presentación? Desembucha, desembucha. Lo mejor de la noche fue Pink. Pink, tú. Me fascina. Para mí definitivamente lo mejor fueron los tributos. Bueno, fueron los tributos. Mira, todos tenemos opiniones distintas porque somos una democracia. Pero bueno, vamos a, para los que no pudieron ver este show y se perdieron del evento, Trendeando les preparó un resumen con los mejores momentos de la ceremonia. El T-Mobile Arena de Las Vegas celebró las canciones más sonadas del año en la gran gala de los premios Billboard 2016. Durante tres horas, el show televisado ofreció un espectáculo lleno de presentaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Comenzando por el regreso de la princesita del pop, que luego de varios años intentando volver a ser la Britney Spears que nos tenía acostumbrado, brilló en una presentación de casi siete minutos, donde interpretó varios de sus mejores temas en un look muy atrevido, que dejó bastante claro que la cantante está de regreso para reconquistar el mundo del pop. Megan Trainor hizo lo suyo al momento de subirse al escenario. La intérprete de No puso al público a mover sus hombros de manera casi instantánea al cantar la popular canción. Celine Dion puso el toque emotivo de la noche. La cantante canadiense puso de pie a todos los asistentes al cantar The Show Must Go On, que traduce en español El Show Debe Continuar, que estuvo dedicada a su recientemente fallecido esposo. Dion fue igualmente reconocida con el premio Icon Award entregado de las manos de su hijo, lo cual hizo que la cantante quebrara su voz entre lágrimas. Pink voló por los cielos del recinto con una contundente presentación, a las que nos tiene acostumbrado este irreverente y talentoso artista. Ariana Grande se lució. Adele cumplió desde la ausencia. Justin Bieber dejó a sus fanáticos con ganas de menos doblaje y un poco más de música en vivo. El show concluyó con un merecido homenaje a Prince por parte de Madonna, quien luego fue acompañada por el grande de la música Stevie Wonder. Dejando claro que Prince tiene un puesto asegurado en el firmamento de las leyendas de la música. Sin duda un show que dejó claro que las grandes ganadoras de la noche fueron las presentaciones ofrecidas por los artistas más sonados del momento. ¿Esto fue lo mejor de la noche o la recopilación? Esa es la recopilación junto con lo mejor, porque yo creo que hay que destacar de estos premios a mi juicio, que aparte que tú quieres ver quiénes ganaron y quiénes perdieron, obviamente, pero tú como espectador quieres ver un show, quieres ver buenas presentaciones, es como si estuvieras en un concierto y ves como una brevoca de tus artistas favoritos, ver a Pink, ver a Britney Spears, ver a Celine Dion que fue majestuosa, es una cosa impresionante. ¿En serio a Britney te pareció lo mejor? A mí Britney me pareció... ¿Sabes por qué? Porque hace mucho no la veíamos y verla con esa fuerza otra vez, con esas ganas de volver a salir adelante. ¿Por qué a ti no te pareció? ¿Te pareció patética? Por el respeto de los fanáticos de Britney, yo no voy a opinar. No, mira, yo ahí sí, en algún punto sí coincido contigo, Nati, se agradece que haya shows como los que monta Britney, con todos los bailarines, como todas las presentaciones que nos tenía acostumbrado Britney, Cristina Aguilera, todos estos grupos. Y es que hay que recordar que a pesar de que ella ha estado casi muerta musicalmente, esta mujer fue la que impuso y que trajo de nuevo, resurgió el pop. Ahora que le falta todavía para recuperar obviamente su nivel, le falta, y eso es indudable, o sea, estamos todos de acuerdo, pero bueno, ahí está. Bueno, Mari, lo siento, pero esto fue incluyendo a los mejores por Trendeando, por la editorial, el comité editorial de Trendeando la escogió, lo siento mucho. La moda de mi conciencia dice que es así, sin embargo yo digo que no. Pero bueno, esos fueron los mejores momentos, pero vamos a recordar quiénes fueron los grandes ganadores de la noche. El gran ganador sin duda fue The Weeknd, que se llevó ocho premios, entre ellos Top Song en la radio, Top Song en streaming, que es estas plataformas digitales, y Top R&B como Spotify y eso, y Top R&B Artist. ¿Qué te parece a ti? Me encantó, además que en cada categoría tenía hasta tres titulaciones, o sea. O sea, no había manera de que no se lo llevara. O te lo ganas o te lo ganas, mi amor. Oye, además, a mí me cae muy bien este tipo, la verdad siempre tiene como que una muy buena actitud, sobre todo el jengibre que tiene en la cabeza. Este lo han matado con el jengibre. No, pero es un artista muy completo. Sí, sí, un artistazo. Oye, por el otro lado, bueno, Adel, o sea, se llevó cinco. Adel fue otra de las grandes ganadoras. Bueno, y desgraciadamente no fue. Ella no estuvo presente, pero qué tal el lanzamiento del video. No estuvo presente, tampoco estuvo ausente. Sí, pero tampoco estuvo ausente. Lanzó, aprovechó para lanzar un nuevo video musical que ya está rompiendo records en YouTube. Y ella ganó uno de los grandes premios, el mejor premio de la noche, el que están esperando todos los artistas, que es Top Artist y también ganó Top Artist Femenino. Los dos más grandes, yo creo, ¿no? Podrían ser los dos premios más grandes de la noche. Y bueno, también el video fue espectacular. Lindo, sí. O sea, la producción, ahí es cuando se ve la diferencia de quiénes son los papás para hacer estos premios. Ahí te das cuenta de la producción. Los papás de los helados. Los papás de los pollitos. Totalmente. Además, también como Top Latin Artist estuvo Romeo, que es muy bien merecido. El bachatero. Sigue ganando premios. The King. The King. Y también Latin Song, el perdón, Nicky Yami, Enrique Iglesias, por favor. Que se lo llevaron todo. Sí, se llevaron todo. O sea, el queso que había en la mesa también se lo comieron. Estas eran las únicas dos categorías latinas en los billboards. Recordemos que hace poco fueron los billboards latinoamericanos, estos son los billboards anglo. Y estas eran las únicas dos categorías y Romeo Santos y Nicky Yami, Enrique Iglesias, siguen, Dios mío, arrasando con todo lo que hay. Qué bueno que estemos haciendo presencia también en el mercado anglo.